Temprano, pues terminamos a las doce, si usted saca la cuenta, pues son siete horas siempre ahí en la presencia de Dios y así no fueran siete horas, lo importante es que lo hacemos para tratar de agradar a Dios, para llegar hacia Dios a través de este ayuno que en la mañana dijimos que era un ayuno nacional y claro que así, por lo menos del Movimiento Misionero Mundial y no sé quiénes otros estarían, pero ahí estamos y esperamos recibir buenas noticias. Las buenas noticias también nos dan aliento, nos dan esperanza en este momento tan difícil, tan difícil, gloria al Señor y tenemos que repetirlo y decirlo porque la verdad es que es un momento que no esperábamos, pero nos llegó una circunstancia y precisamente hablando de las circunstancias yo quiero compartir las palabras de Dios en en esta tarde, en esta tarde, todos los hermanos, Dios les bendiga, hermanos de Portal Campestre, hermanos de Nuevo Girón, gloria al Señor, nos dirigimos porque la verdad es que en esta hora cada iglesia tiene su programa y es el programa de cada iglesia, no estamos invitando a ningún miembro de otra iglesia para que se nos una, no cada uno responsable del lugar que nos ha tocado realmente y no es momento ni para estar cambiando de programa, ni para estar cambiando de iglesia, es un momento solemne delante de Dios donde nos concentramos, nos concentramos en su palabra y yo quiero compartir en Lucas, en el capítulo 24, el versículo 30 al 35, se nos dice de la siguiente manera, dije el versículo 30 y 4, Lucas 24, 30 y al 35, dice así, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y como les había, le habían reconocido al partir el pan Dios añada bendiciones a su palabra Amados, quiero compartir bajo el tema nuestro estado de ánimo, las circunstancias y el desaliento Repito, nuestro estado de ánimo, las circunstancias y el desaliento Algunas personas de pronto, pues es muy comprensible, es muy comprensible Es muy comprensible el tema, nuestro estado de ánimo, el estado de ánimo nuestro es variable Las circunstancias son las que hacen variable ese estado de ánimo y el desaliento por causa de esas circunstancias conforme nuestro estado de ánimo, ese desaliento es perjudicial para nuestra vida tanto cotidiana como espiritual Entonces vamos a ver qué es una circunstancia Cuál es ese cambio de ánimo que puede haber En cierta ocasión dos jóvenes ya estaban saliendo de su curso de la universidad y el uno era ateo y el otro era cristiano y el cristiano pues le hablaba de Dios al ateo y el ateo como siempre le porfiaba y le decía que él no creía en Dios, que Dios no existía Bueno un día el joven cristiano tenía una avioneta y invitó a su amigo a dar un paseo por el aire le hizo una invitación y este gustoso aceptó y cuando estaba arriba planeando en el aire de pronto la avioneta dio un giro brusco como 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 una como si le hubiera dado una turbulencia y lo enderezaba y volvía y le daba ese giro hasta que la avioneta agarró de picada hacia la tierra cuando esto sucedió el ateo pegó un grito y dijo uy Dios mío, Dios mío, ayúdanos el cristiano enderezó la avioneta la puso sobre su curso y le dijo ¿cómo así? usted no decía que no creía en Dios y el ateo le dijo sí, pero abajo en la tierra aquí encontramos una circunstancia que puede identificar que una cosa es cuando se dice algo y se está en un momento de estado de ánimo pero luego viene otro momento viene una circunstancia y ya variamos el hombre continuamente varea entre su estado de ánimo las circunstancias y viene el desaliento así que con esta ilustración podemos mirar que los seres humanos continuamente somos así Pablo le dijo a Timoteo sobre que estuviera cuidado del dominio propio sobre el estado de ánimo y le dice ten cuidado de ti mismo esa palabra ten cuidado de ti mismo es como una palabra que le está alertando realmente que tenemos que tener cuidado porque también los seres humanos somos emocionales y también la emoción va de acuerdo con la circunstancia entonces podemos mirar y entender que los problemas las angustias las necesidades los temores las cosas las cosas adversas jamás ha habido un ser humano que haya escapado de ellas ni permítame decirle ni el mismo señor ni el mismo señor el mismo señor tuvo sus momentos causas que pudieron desanimarle pero permítame decirle que nunca lo vemos desanimado pero si tuvo causas de desanimar y vamos a mirar algunas causas que pudieron haber desanimado al señor pues imaginémonos esto después de un ayuno y no de mediodía sino un ayuno de 40 días 40 días ayunando en la presencia de Dios y viene después de ese ayuno viene a él el tentador es más el espíritu santo lo llevó al desierto lo llevó para enfrentarlo al tentador y allí después de un ayuno Jesús fue tentado imaginémonos esto que después de un ayuno salga una tentación en el ayuno usted tiene un momento de estado de ánimo de pronto emocional gloria al señor porque a veces nos emocionamos porque somos seres emocionales y viene una tentación cambia de ánimo pero el señor no cambió su ánimo porque tenía el dominio propio sobre las circunstancias podemos ver que tuvo una causa para desanimarse como después de cuarenta días de ayuno entonces tiene que enfrentarse al diablo y supuestamente después de un ayuno debería haber tenido una bendición pero tuvo un enfrentamiento y cuerpo a cuerpo con satanás después cuando se sintió triste dijo mi alma está muy triste hasta la muerte invitó a tres de sus mejores discípulos a Pedro Juan y Jacob los invitó y le dijo camine ayúdame en orar para que el señor pidiera ayuda en oración era que su alma estaba muy triste estaba emocionalmente realmente me viene entristecido porque sabía aquello que tenía que enfrentar algunos días después y fue allí el que se maní pero los mejores que él creyó que eran los mejores sus más amigos los que más andaban con él de pronto los que más hablaban que era Pedro Juan y Jacobo los invitó los otros los dejó allá quieticos no contó con ellos pero que pasó con estos tres amigotes se le quedaron dormidos se durmieron no 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 estaban viendo ellos la necesidad que estaba viendo el señor ellos no estaban viendo la necesidad del señor no vieron por qué causa el señor los invitó allí a que le ayudara en oración y es que eso también nos pasa a veces a nosotros cuando nos piden oración oramos por orar tal vez no tenemos en cuenta que es una necesidad que es una urgencia no lo hacemos con devoción con sentido de pertenencia pero el señor eso no lo desanimó al contrario las oró el señor cuatro horas oró una por él oró una por Pedro oró una por Juan y oró por Jacobo cuatro él dobló multiplicó su oración como ellos no pudieron ayudarle porque estaban cargados de sueño el señor no se desanimó él oró no tuvo un desánimo por eso cualquier persona de pronto nosotros nos hubiéramos desanimado como es posible invitamos a un ayuno donde deben venir cien y vienen diez eso sería una causa de desánimo pero no importa con los diez con los diez estamos mirando mis hermanos y naturalmente que lo hacemos yo no como les he dicho yo no entiendo mucho de esto pero yo les pregunto aquí a los jóvenes gloria al señor que están estos días con nosotros está Ricardo siempre ha estado ahí en la música está Edwin está Rodrigo y está Josué y yo les pregunto a ellos tuvimos audiencia y entonces me anánimo me anánimo me dicen si vamos en tantos y miramos en el celular y bueno la verdad es algunos no nos encontramos por ahí algunos no nos encontramos bueno vaya y venga pero quisiéramos verlos ahí pero eso no es causa de desánimo no, no, no no es causa de desánimo con los pocos que nos vean que nos oigan que nos atiendan con eso oígame bien sigamos y seguimos adelante y seguiremos adelante hasta cuando hasta que el Señor si aquí lo quiera es hasta que el Señor aquí lo quiera es posible mis hermanos gloria al Señor y algunos están frente a la televisión algunos no están prestando algunos no les interesa esto algunos están desprevenidos realmente tomaron esto vacacionalmente bueno lavados a Dios que Dios les bendiga a todos a todos a todos gloria al Señor pero los que somos si estamos gloria al Señor entonces encontramos que esas son causas de de desánimo pero el Señor no se desanimó cada vez que el Señor hacía un milagro como lo trataban iban al Señor y lo abrazaban y le decían oh tú eres el Santo el Hijo de Dios no lo censuraban cuando fue a la tierra de Gadara y allí sanó a un endemoniado lo libertó lo echaron de sus tierras eso sería causa de desánimo como es que yo vengo aquí a libertar a alguien lo liberto reprendo al diablo el diablo huye se va y queda este hombre libre y esta gente me echa eso sería causa de desánimo pero el Señor no se desanimó y ahí es donde quiero mostrar que hay situaciones pero el dominio propio tiene mucho sentido espiritual en las personas entonces las enseñanzas de Jesús si nosotros miramos un poquito y yo he analizado esto mire que en los tres años de ministerio de Jesús casi no se le convierten ni siquiera los discípulos porque a lo último lo abandonaron fue causa de desánimo no fue causa de desánimo él hizo lo que tenía que haber hecho gloria al nombre del Señor cumplió con su tarea ministerial él no se desanimó al final estando en la cruz del calvario ya gloria al Señor por todos aquellos que le estaban rodeando el Señor pidió perdón al Padre para ellos Padre perdónalos porque no saben lo que hacen no se desanimó allí ni se puso a llorar allí desesperado no, no, no al contrario hizo una oración de perdón hacia sus verdugos que lo llevaron a la cruz y lo tenían ahí entre ojos en ese momento que palabra que palabra el Señor en verdad que práctica sobre las circunstancias aleluya cuando todos le abandonaron él se desanimó cuando vemos que Pedro se lleva algunos después se desanimó el Señor no, no se desanimó al contrario fue a buscarlos fue a buscarlos había hecho una obra en él el Señor reconocía su humanidad y fue en busca de ellos no se desanimó no gloria al Señor entonces pero encontramos al Señor pero miremos ahora al hombre natural miremos al hombre el lógico al hombre espiritual también pero lo miramos desde un sentido de vista diferente al Señor el único es Elías y su estado de ánimo frente a las circunstancias miremos a Elías le encontramos en primera de reyes 18 16 al 19 que nos dice entonces Adías fue a encontrarse acá y le dijo el aviso acá y vino a encontrarse con Elías cuando a cambio a Elías le dijo eres tú el que turbas a Israel y Elías respondió yo no he turbado a Israel sino tú oye oye que tremendo esta Elías que estado de ánimo tan bonito alabado sea Dios para confrontar al mismo rey y para estas al rey acá que fue uno de los reyes más malos pero le dice sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los baales envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal y a los cuatrocientos profetas de acera que comen de la mesa de Jezabel no solamente lo confrontó sino le hizo un desafío eso se llama estar en el rema de Dios estar en un ambiente bien bonito bien espiritual ahí está el diablo que se le presente el día lo desafía desafió congregó allí al pueblo de Israel gloria al nombre del Señor les hizo un desafío aún mayor gloria al Señor les dio la oportunidad de hacer un holocausto para que clamaran a su Dios y todo mediodía clamaron a su Dios el Dios Baal no responde y le toca el turno el día y en una sencilla oración sepa oh Jehová hoy este pueblo que tú eres Dios y desciende el fuego y consume el holocausto consume el agua con el que había mojado el holocausto gloria al Señor y allí Dios le da la victoria Elías estaba en el ritmo de Dios y luego dijo agárreme en esos sinvergüenza esos profetas falsos llévenme en el arroyo de si son y la Biblia dice que Elías lo descabezó a todos que unción que poder tenía allí Elías que estado de ánimo animoso gloria al Señor nos gustaría permanecer en ese estado de ánimo pero permítame decirle a usted le gustaría ser como Elías usted me diría si pero vamos a mirar que pasó ahora en el cambio en la circunstancia gloria al Señor que pasó ahora en ese cambio allí encontramos entonces que dice en el versículo 30 entonces dijo Elías a todo el pueblo acérquense a mí y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar que estaba arruinado ahí encontramos la victoria que Dios le dio en el cambio de la circunstancia en el capítulo 19 el versículo 1 y 2 dice acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como una de ellos oh gloria al Señor ahora viene el cambio de circunstancia ahora viene una amenaza de Jezabel no era ni siquiera el rey era Jezabel le dio esa amenaza gloria al Señor y que pasó ahora con Elías con el hombre del rema de Dios la circunstancia ahora se le voltearon la emoción también gloria al Señor y entonces que hizo dice aleluya el verso 4 y él se fue por el camino un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quíteme la vida pues no soy yo mejor que mis padres oh porque tanto desánimo hasta que quería morirse o va quíteme la vida antes le quitó la vida a casi 900 profetas y ahora una mujer una mujer lo amedranta una mujer lo asusta le hizo cambiar el estado de ánimo ahora se estaba viendo que era Elías porque en el monte carmelo fue Dios en Elías pero ahora era Elías a veces a los pastores nos pasa así a veces oramos por un mensaje verdaderamente y hasta ayunamos por un mensaje y le pedimos al Señor que nos dé gracia delante de la gente delante del pueblo gloria al Señor y si a mi me ha pasado Dios ha respaldado porque Dios respalda su palabra y termina uno como como desanimado hace un llamado la gente pasa al frente se ora se le ministra gloria al Señor pero se baja uno del púlpito desanimado y llega a la casa desanimado que pasó Dios entonces Dios tiene que decirnos es que allá en el púlpito soy yo pero fuera del púlpito es usted y entonces entendemos alabados a Dios que es nuestra parte humana pero eso no nos trae el desanimo para no volver a intentarlo lo seguiremos intentando lo hemos seguido intentando gloria porque esto es algo que le pasa a la parte humana viene el desánimo gloria al Señor de acuerdo a las circunstancias pero vamos a mirar otro ejemplo porque no voy a ser tan extenso gloria al Señor vamos a mirar el ejemplo emocional de Pedro Pedro era emocional y Pedro era emocionalista una de las cosas de las que tenemos que tener más cuidado no es tanto de ser emocional sino de ser emocionalista dice en Mateo 26 30 32 y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandaleceréis de mí esta noche porque Cristo está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea aquí encontramos al Señor narrando gloria al Señor la vida sobre Pedro y Pedro en su estado de ánimo respondió Pedro y dijo aunque todos escandalicen de ti yo nunca me voy a escandalizar yo voy contigo hasta la muerte mira estas palabras emocionalistas eran unas palabras no era solamente emocional sino emocionalistas Pedro quería salir de siempre delante de los otros discípulos gloria al Señor siempre notamos que es el que más habla el que más dice gloria al Señor algunas veces le salieron las cosas bien otras veces le salieron mal delante del Señor entonces encontramos Jesús le dijo de cierto de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces primero viene el estado de ánimo de Pedro cuando dijo voy contigo hasta la muerte ahí estaba no como Elías en el rema pero estaba animado estaba animado pero luego cuando vino la circunstancia y al Señor lo toman preso entonces cambió su estado de ánimo porque cambió la circunstancia ahora el Señor estaba preso le había echado mano lo llevaron a Jerusalén lo metieron al pretorio gloria al nombre del Señor y allí Pedro se encuentra con la mirada de Jesús con la mirada de Jesús y Pedro salió allí y dice que lloró amargamente porque porque el gallo había cantado y él tal como lo había dicho el Señor había negado al Señor ya no pudo ya no pudo sostener esa palabra que dijo estando en estado de ánimo animoso ahora estaba desanimado y ya no pudo sostener esa palabra y le falló al Señor se ha de cuenta los hombres si cambiamos gloria al Señor le falló al Señor porque no pudo sostenerse en la palabra gloria a Dios hay veces hermanos de que nosotros cometemos digo nosotros a veces hablamos cosas en un buen estado de ánimo hasta nos ofrecemos que hago pastor en que puedo ayudar en que puedo colaborar y en ese estado de ánimo en una ocasión en una ocasión me dijo un hermano no era no era tan nuevo pero tampoco era tan viejo y me dijo pastor yo quiero que usted me ayude cuando me vea haciendo las cosas mal por favor llámeme y me dice y bueno llegó el día que me tocó llamarlo y decirle lo mal que estaba haciendo y se me puso bravo se me puso bravo inmediatamente cambió su estado de ánimo y entonces yo le dije que coste que usted me lo dijo que se lo dijera entonces le bajé un poquito los humos gloria al Señor porque hay personas que en un hablamos algo y luego lo desmentimos porque el estado de ánimo cambia pero Pablo nos dice ten cuidado de ti mismo tenemos que mirar que tenemos que cumplir a veces mire un hermano me dijo en cierta ocasión sabía que había un culto de promesas y el hermano me dijo hermano yo yo no voy a ir al culto de promesas porque es que yo cada vez que voy a un culto de promesas yo yo prometo yo no puedo aguantar el consejo que da el pastor y yo prometo y yo le dije pues no tranquilo no sabía perder el culto por eso pues vaya y no prometa bueno el hombre me hizo caso fue al culto y resultó prometiendo su estado de ánimo antes no quería pero al estar frente a la palabra quiso hacerlo y luego me llamó y me dijo hermano se acuerda que yo le dije le dije si pero usted prometió ahora tiene que cumplir porque usted no me prometió a mi usted le prometió fue a Dios porque los cambios a veces parece que que no tuviera ningún significado pero si en cada palabra que nosotros hablamos en cada palabra que hablamos nosotros estamos comprometidos y más como cristianos estamos comprometidos gloria en nombre del Señor tenemos que dar el ejemplo pero sigamos con Pedro sigamos con Pedro gloria al Señor Pedro nos dice en el versículo 57 y el 58 lo que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás donde estaban reunidos los escribas y los ancianos más Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote entrando se sentó con los aguaciles para ver a Jesús vemos a un Pedro aquí desanimado completamente desanimado primero le falló al Señor segundo cuando una persona le falla al Señor mire como lo estaba siguiendo de lejos estaba siguiendo al Señor de lejos como haciéndole coquitos al Señor antes andaba con Él pero ahora le estaba siguiendo de lejos cuánta gente antes andaba con el Señor pero ahora lo siguen de lejos van de de reversa en reversa cuántos en la iglesia como lo hemos dicho mis hermanos son de primera banca un tiempo son de segunda banca en la mitad de la iglesia otro tiempo y luego son de última banca y luego desaparecen de la iglesia pero ellos siguen diciendo que son cristianos desaparecen de todas las áreas de la iglesia por el desánimo que desanima a un cristiano que lo debe desanimar a un cristiano el cristiano tiene el deber de permanecer animoso gloria al Señor porque estamos siguiendo al Señor no de lejos sino de cerca al Señor no se le hacen coquitos al Señor le damos la cara al Señor no le damos la espalda al Señor le damos el frente siempre gloria al Señor por lo hemos dicho en la iglesia usted Dios y en usted sigue siendo Dios pero usted sin el Señor no es nadie no es nadie no importa que se haya desanimado encontramos acá que Dios tiene la facultad el poder y la bendición cuando Pedro ya estaba desanimado y el Señor fue crucificado gloria al Señor él se reúne con unos discípulos aquí nos dice en San Juan 21 2 al 3 y estaba junto Simón Pedro Tomás llamado Dínimo Natanael el de Caná de Galilea los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos Simón Pedro le dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo y fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada mire que Pedro fue el el autor de llevarse otros discípulos hacia lo que estaban haciendo en el principio hacia pescar de donde el Señor los había recatado volvieron porque las personas desanimadas vuelven a lo mismo y aún hacer las cosas peores porque Pedro aquí hizo algo peor cuando Pedro estaba pescando y no habían pescado nada el Señor se aparece y entonces alguien lo conoció y dijo uy es el Señor el Señor estaba allá asándoles un pescadito para atenderlos bien porque ese es el amor la misericordia del Señor aún con los que se han apartado y Pedro se avergonzó y dice que se tiró al agua y estando en el agua entonces se vistió porque se había desnudado de su ropa había perdido lo espiritual había perdido la moral gloria al Señor porque el descarrillo y el desánimo lleva a perder la moral usted encontrará gloria al Señor cuando un cristiano gloria al Señor se retira comienza a andar sin camisa y comienza a andar hasta interiores por las calles porque perdió la moral cuando una mujer también se aparta del Señor pierde la moral y entonces pierde el temor de Dios y viene el descarrillo pero el Señor quiere realmente rescatar esas almas llevarlo nuevamente a su redil el Señor fue a buscar a Pedro y fue a buscar allí gloria al Señor y todavía el Señor confronta a Pedro Pedro hijo de Jonás me amas Señor te amo Pedro hijo de Jonás me amas Señor te amo Pedro hijo de Jonás te amo mire Señor tú sabes que te amo alabados a Dios las tres veces que Pedro lo negó el Señor lo confronta para que demuestre realmente el amor hacia el Señor pues permítame decirle si Pedro amaba al Señor como es posible que una persona que ama al Señor llegue al descarrillo que lo lleva a eso el estado de ánimo la circunstancia gloria al Señor lo llevan a la persona al descarrillo pero esa persona ama al Señor cuánta persona ama al Señor pero está sirviéndole aún al enemigo alabados a Dios pero Dios le ama más y Dios quiere rescatarlo de esa condición puede que usted me esté huyendo en esta tarde gloria al Señor esté por ahí apartado semi apartado porque estar semi apartado es estar apartado si no está en comunión con el Señor pero mis amados Dios está detrás suyo muchas veces les va mal como les fue aquí a estos a Pedro y sus amigos gloria al Señor que se los llevó no pescaron nada ¿por qué? porque sin el Señor nada somos y si usted está sin el Señor aún lo ha conocido pero está sin el Señor usted no es nada gloria al Señor y nada la palabra es nada pero Dios te hace una invitación en esta tarde Dios te hace una invitación hay que volver al Señor hay que volver a un estado de ánimo animoso gloria al Señor hay que controlar esa emoción siempre digo y lo he dicho un cristiano donde apartado gloria al Señor puede cambiar su vida en tan solamente una oración el hijo pródigo lo hizo cambió su mente su pensamiento pero lo primero que hay que cambiar es la manera de pensar no hay razones para estar lejos de Dios y menos en estos momentos donde estamos viviendo gloria al Señor en esta circunstancia no es el momento de estar lejos de Dios es el momento y acercarnos permítame decirle cuantos han muerto cuantos cuantos en esta pandemia han muerto gloria al Señor y permítame decirle sin el Señor sin conocer al Señor cuantos han muerto han partido sin tener al Señor se han perdido por toda la eternidad pero usted tiene oportunidad porque usted no se ha muerto usted está vivo alabado Dios reacciona a tu mente pon tu buen fundamento a trabajar a través de tu mente de tu pensamiento el hijo pródigo lo hizo que estoy haciendo en esta condición en la casa de mi padre muchas moradas hay gloria al Señor muchas comidas tengo aquí encontramos que haré iré a mi padre iré padre perdóname Dios está para perdonarle si usted actúa en su pensamiento gloria al Señor es la oportunidad que tenemos esta oportunidad que tenemos días mejores vendrán si nos acercamos a Dios y es el momento que Dios quiere que nos acerquemos a nosotros termino con esto gloria al Señor al ver las noticias porque la verdad es que hago es mirar noticias pero ya las noticias están buenas ya las noticias están buenas sabe oígame bien que yo no sé gloria al Señor esta pandemia parece que trae también bendición porque los aires están siendo descontaminados la capa de ozono está oígame bien cubriéndose permítame decirle las aguas se están purificando los animales alabados a Dios oígame bien van a tener vida Dios tiene que hacer algo para poder ayudar a este mundo gloria al Señor y si permite esto porque no Dios no nos quiere ayudar a nosotros así que acompáñame en esta oración Dios y Padre maravilloso he compartido he predicado tu palabra como siempre lo he hecho Señor en el amor y en el temor tuyo Señor que esta palabra Señor quede en los corazones glorifica tu palabra que ella siga corriendo y siendo glorificada Señor Jesús a través de tu Espíritu Santo y a través de tu palabra despierta las conciencias que están adormecidas aquellas conciencias Señor despiértalas para un cambio Señor de mentalidad que se pueda pensar con libertad Dios mío que se pueda pensar con claridad Dios ayuda Señor tu pueblo ayuda cada alma Dios mío en la vida espiritual restáuranos cada día Señor con tu palabra Espíritu Santo llévalo a los hogares allí donde están prestando la atención de vida Dios mío oh Dios allí donde están honrando tu palabra allí honra a ese pueblo Señor llama Señor los que se han apartado rescátalo Dios mío rescata los que se han apartado afirma los que están que se apartan Señor Dios mío anima los que están desanimados Dios de misericordia así ayúdanos a seguir adelante Dios mío hasta el día del encuentro contigo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén damos gracias a Dios mis hermanos damos gracias a Dios también a todos los que nos están colaborando aquí gracias a todos y bueno tenemos el próximo martes tendremos el culto de oración con la ayuda de Dios el jueves tendremos el culto del jueves con la ayuda de Dios para el domingo quiero hacerles una invitación ojalá que usted lo entienda gloria al Señor aquí con José nos estamos colaborando gloria al Señor él predica un día yo predico el otro como esta mañana yo prediqué gloria al Señor en la mañana él predicó en el segundo culto hoy me tocó a mí el jueves le toca a José gloria al nombre del Señor ya lo sentencié y el domingo en la mañana quiero compartir un pensamiento sobre Estados Unidos en la profecía bíblica que Dios nos ayude gloria al nombre del Señor pero vamos a mirar tengo aquí toda la semana para seguir estudiando el tema Estados Unidos en la profecía bíblica así que mis hermanos gloria al Señor voy a pedirle a Josué a bueno a mi esposa gloria al Señor es que ya mi garganta se me se me atravesó el huesito que me comía el almuerzo y entonces ya no me da más para hacer la oración gloria a Jesús damos gracias al Señor por su palabra gracias al Señor porque nos ha permitido